La actriz retirada de los espectáculos Anay volvió a provocar los comentarios más enternecedores en las redes sociales tras dar a conocer que su bebé cumplió dos años el pasado 17 de enero. Anay se ha pronunciado poco en el mundo del Internet, donde decidió romper el letargo con una bella fotografía en la que le dedicó tiernas palabras a Manuel, hijo que concibió junto a su marido, el funcionario Manuel Velasco. En la imagen aparece la también cantante cargando al pequeño en la playa, el bello paisaje adorna la postal, pues realmente demuestra que Anay se encuentra contenta siendo mamá. La foto tiene el siguiente mensaje, feliz cumpleaños a mi bebé 2. Como era de esperarse, seguidores y compañeros de trabajo felicitaron al pequeño cumpleañero y mandaron bellos mensajes de amor a la tierna dupla. Marichelo, hermana de Anay, también se unió a la publicación con las siguientes palabras, feliz cumpleaños a mi güero hermoso. Manuel tiene dos años y trae loca a su progenitora, quien ante los medios no ha parado de decir cuánto disfruta de su faceta como madre, hasta publicó un libro titulado Valiente, en el que cuenta diversos secretos que le han ayudado a recuperar su figura. Su obra también incluye tips para llevar la maternidad. Anay comentó a la prensa que su principal objetivo con el libro es ayudar a mujeres que se estrenan como madres para pasar esta difícil pero satisfactoria etapa. Aunque su faceta como matriarca en la familia le ha traído muchas satisfacciones, la actriz tuvo que alejarse de los escenarios, pues estaba consciente de que no podría atender de mejor manera a Manuel si no se daba un descanso. Con información de las estrellas e Instagram, arroba Anahi. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.